Bueno, vamos a tener entonces premiación, esta es la categoría Patsuneras. Vamos a premiar categoría Patsuneras. Tercer lugar, Jocelyn Jennifer Joss. Tiempo de una hora, nueve minutos, treinta y tres segundos. Segundo lugar, Jacqueline Escalón Zulu. Una, ocho, flap. Y el primer lugar, para Juana Rosita Pats. Con el número cuarenta y tiempo de una, cero, siete, cincuenta y dos. Acá está, acá está Rosy. Así es, ¿verdad? Ayuda a Rosy, por favor. Miren esta encantadora nena. Juanita, Rosita. Aquí viene Jennifer, ¿verdad? Tú eres Jennifer, ¿verdad?